Dicen que no van para el diálogo el domingo, pero ahora parece que sí van, porque no tienen palabra, ¿ves? Dicen, escuchen queridos hermanos trabajadores y trabajadoras, dicen ellos que mañana hay un paro, querido compañero gobernador, por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro, junto al pueblo, junto a los trabajadores y trabajadoras, junto a la Fuerza Armada, empresa que separe, empresa que debe ser tomada por el pueblo de Venezuela. Empresa que separe, empresa tomada. Sea de quien sea, sea de quien sea.